hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con perlas y mostacillones vamos a ocupar mostacillones de 2 milímetros y medio aproximadamente perlas de 8 milímetros de diámetro una argolla un seguro mostacillas de presión también llamadas pulguitas o chines tanza metálica también conocida como cola de tigre o guaya este tiene que ser aproximadamente de 0,3 de milímetro lo importante es que pueda entrar hasta cuatro veces por la perforación que tiene nuestros mostacillones alicate plano o curvo y alicate de corte y una regla y empezamos vamos a ocupar un metro de tanza para eso voy a medir acá en mi regla que es de 60 centímetros voy a medir primero 60 centímetros y luego 40 eso es para usar un metro en primero 60 y ahora 40 más acá 40 centímetros en total un metro y acá vamos a cortar con el alicate de corte ahí está ahora vamos a agarrar las dos puntas y vamos a acercar una mostacilla de presión y el seguro sacamos acá una mostacilla agarramos el seguro y lo vamos a meter solamente por una de las puntas por una de las puntas metemos acá el seguro juntamos las dos puntas y por las dos puntas juntas vamos a meter acá la mostacilla de presión metemos y la llevamos hasta el tope hasta el final acá acomodamos al final y acá vamos a presionar para que esto quede fijo y acá ya estamos listos para empezar a trabajar vamos a acercar nuestros mostacillones y las perlas entonces tenemos acá dos puntas y de cada lado vamos a empezar metiendo cinco mostacillones ahí van dos, tres, cuatro cuido la distancia por si quiero una más y si vamos a meter y si vamos a meter cinco, vamos a meter ahora cuatro más del lado izquierdo y ahí está, cinco, cinco ahí está, cinco de cada lado en tres y dos, tres y dos ahora acá arriba vamos a meter una de lado a lado para cerrar este grupito pasamos hacia un lado y hacia el otro y jalamos las dos puntas hasta el final para que acá se forme este grupito de puros mostacillones acá ahora las siguientes ya van con perlas para eso vamos a meter tres mostacillones de cada lado metemos acá tres tres una, dos tres tres y tres del otro lado una, dos dos y tres tres de cada lado y cerramos arriba con una perla de lado a lado hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas ahí entonces ahora vamos a ir vamos a elegir un lado y vamos a ir por todo el borde devolviéndonos por las mostacillas y vamos a salir al lado contrario el derecho sale en el izquierdo y el izquierdo en el derecho ven, partimos acá con el lado derecho y nos vamos a devolver por todas estas mostacillas del contorno hasta salir al lado contrario, por el lado izquierdo entonces voy pasando por todas primero paso acá por estas cuatro que es más fácil jalamos y luego por las siguientes tres por estas tres de acá acá ahí pasamos y jalamos ahí está ahí está entonces ahora vamos del lado izquierdo y salimos hacia el derecho entonces lo mismo, nos devolvemos volvemos y vamos a pasar acá por estas tres por esta acá del centro ahí y quedan dos más por estas otras dos y jalamos la tanza peak americana y dándole ven a la calle podemos cerrar el borde de mostacillas metiendo tres mostacillas más de cada lado y ya va a quedar bordeando acá la perla Entonces aquí vamos a meter 3 mostacillas de cada lado Va 1, 2, 3 de un lado y 3 también del otro 1, 2, 3 Ahí está 3 de cada lado y vamos a cerrar arriba el grupo con una mostacilla de lado a lado Hacia un lado, hacia el otro y jalamos las dos puntas Jalamos acá hasta el tope y ven que queda nuestra perla al centro De esta manera Ven, queda como si estuviese incluso flotando Esa es como la idea Entonces vamos a repetir lo mismo de nuevo Tenemos que meter 3 mostacillones de cada lado Entonces acá del lado izquierdo metemos 3 mostacillones Va 1, 2, 3 Y 3 del lado derecho Va 1, 2, 3 Y cerramos acá con la perla que va a pasar del lado a lado Ven, cerramos acá la mitad Hacia un lado, hacia el otro y jalamos las dos puntas Ahí, jalamos las dos puntas Y ahora nos tenemos que devolver El lado derecho se devuelve hasta salir al lado contrario Por todo el contorno de mostacillones Ven, partimos por acá Pasamos una a una por todas Ven, acá pasé estas 3 primeros y puedo pasar por 4 mejor Ahí No, solo pasa por las 3 Hablamos acá Y tenemos que pasar acá por la del centro, acá abajo Y por las siguientes 3 Quedan acá estas 3 ahí Ahí está, un lado Y ahora el otro El lado izquierdo Que también va a entrar por todo el borde de Mostacillones Jalamos acá la tanza Y metemos por las siguientes 3 Ahí van 2 Y nos falta 1 Como verán, pasamos muchas veces por las mostacillas Por lo tanto, la tanza tiene que ser de 0,30 Y las perforaciones de las mostacillas tienen que ser de más de un milímetro Ven, ya fuimos acá por los dos contornos Salimos de lado a lado Y acá tenemos que terminar El contorno de mostacillones alrededor de la perla Metiendo 3 mostacillones de cada lado Para hacer este proyecto tienen que fijarse que la tanza pueda pasar 4 veces por la perforación del mostacillón que estén ocupando De lo contrario No van a poder pasar tantas veces y se les va a trabar Ahí van 3 Y acá cerramos arriba Con un mostacillón de lado a lado Con un mostacillón de lado a lado Hacia un lado Hacia el otro Y jalamos las dos puntas Ahí, ¿ven? Entonces de esta manera vamos a ir armando estas perlas rodeadas de mostacillones Hasta que tengamos el tamaño que queremos Volvemos a repetir exactamente lo mismo hasta el final Ven acá Yo hice unas cuantas más Unas 6 más Y esto hasta el momento mide 14 centímetros un poquitito más Para que tomen en cuenta Y acá todavía falta esta parte del final Y la argolla Entonces acá me convence ya poder cerrarla Pero eso va a depender del tamaño que quieras hacer tu pulsera Ahora les muestro cómo se cierra Y cuál es el tamaño final Si es que hacemos hasta 14 centímetros Entonces acá vamos a aumentar De cada lado 5 mostacillones más como hicimos al inicio Metemos acá entonces un lado va 1 2 3 4 5 5 Y del otro lado 5 más 1 2 3 4 5 5 5 de cada lado 5 de cada lado Ven y acá arriba vamos a cerrar con la argolla Para eso vamos a meter una mostacilla de presión Acá sacamos una mostacilla de presión Acá Acá Y acercamos también la argolla Y ahora metemos por las dos puntas La mostacilla de presión La mostacilla de presión Ahí hasta el final Y también la argolla Damos vuelta por fuera de la argolla y entramos en la mostacilla de presión Acá Ahora la otra es lo mismo Pasamos por la mostacilla de presión Y tenemos que también meter por los mostacillones Elegimos cuál pasamos de cada lado Ven, siempre hay como una tendencia Ven, hay una que se fue al lado izquierdo y la otra al lado derecho Entonces eso como que lo vamos a respetar Voy a acomodar acá Y jalar lo más posible Las dos colitas Para acomodar al centro acá la argolla Pero acá vamos a meter también por los mostacillones Acá la que tire más hacia el lado izquierdo Y esta que vaya por el lado derecho Jalamos Acá Y ahora sí presionamos la mostacilla de presión Presionamos Y esto queda acá ya fijo Fijo Y cortamos Los dos lados Uno y el otro Cortamos Y acá tenemos nuestra pulsera de mostacillones y perlas terminada Vamos a medir Y esto mide acá 16 centímetros aproximadamente para que tomen en cuenta Solo falta acá que me la pruebe Lo ponemos acá en la mano En la muñeca El seguro entre la argolla Acá Y acá ya tenemos terminada nuestra pulsera Espero que les haya gustado mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Muchas gracias Por el apoyo que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy la Sim ¡Gracias!